Mi linda pebreta, dios brazos de hielo, de labios tan rojos como un corazón, déjame que a sola no pueda decirte, estoy medio loco de amor es burro. Mi familia existe en las otras mujeres, y pierdo en las paredes y en esta pared, pues vivo pebreta pensando tan solo, que al final un día me habrá de creer. Y aunque todas las comadres se aconseguen lo contrario, y dígan que esté conmigo, no te debes de piensar. No olvides que te lo dices, por envidia que te tiene, al saber que en mi automóvil no te tengo a pociar. Seguí mi consejo, dejé al conventillo, que en él mi pebreta no debe vivir. Y en vez de esa pieza sin luz y sin aire, verás que garipo será tu bolí. Mi linda pebreta, de ojos de hielo, pensá que conmigo feliz ha de ser. Pues tengo un cotorro que es una delicia, y a veces te llama, pa' que lo vinen. Y aunque todas las comadres se aconseguen lo contrario, y te digan que conmigo lo que debes de piensar. No olvides que te lo dices, por la envidia que te tiene, al saber que en mi automóvil no te tengo a pociar.